Se dice que uno de los motivos que hizo a Nakamoto desaparecer totalmente del mapa fue Wikileaks, la web que ha filtrado montones de documentos confidenciales de instituciones y personajes públicos del mundo. ¿Por qué Wikileaks? ¿Qué tiene que ver con la desaparición de Nakamoto? Pues que Wikileaks en esos momentos estaba en el punto de mira de muchos estados. ¿Y qué pasa? Pues que a ningún gobierno le gustan los chivatos. Y mirad lo que pasó con Snowden o Assange. Así que todos los sistemas de pago, tanto Visa como Paypal, lo que sea, dejaron de ofrecer servicios a Wikileaks por miedo a consecuencias de los estados. O sea, Wikileaks se encontró que no se podía financiar con las donaciones de la gente porque ni Visa ni Paypal ya le daban más soporte porque estas empresas tenían miedo a lo que podían hacer los gobiernos y tal. Ahí es cuando, lo habéis adivinado, Bitcoin, la primera criptomoneda de la que nadie había oído hablar hasta entonces o casi nadie, solo unos frikis, pues empezó a tener valor. Bitcoin empezó a aumentar su valor de forma considerable por la necesidad de Wikileaks de financiarse. Se creó una sinergia enorme porque Wikileaks pudo encontrar una financiación alternativa que no estaba al alcance de ningún gobierno. Y la otra cara de la moneda es que la propia Wikileaks fue el catalizador que hizo que Bitcoin estuviera en boca de todo el mundo y se adoptara masivamente, al menos por ciertos grupos, no para decirlo así, pero que empezara a salir a los medios y todo eso. Y claro, que el precio fuera subiendo y subiendo del precio de Bitcoin, ¿no? Podríamos decir que Wikileaks y Bitcoin en ese momento se necesitaban mutuamente. Hubo mucho más debate también sobre esta genergía, como digo, en los medios, pero también en el propio foro de Bitcoin Talk donde Satoshi frecuentaba. De hecho, respondió a algunos mensajes en un hilo del foro donde se debatía el tema de Wikileaks y, bueno, el señor Nakamoto dijo textualmente Wikileaks ha golpeado la colmena de abejas y el enjambre viene hacia nosotros. Poco después de este mensaje, nadie volvería a saber de Satoshi Nakamoto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!